Ahora son las 10.27 minutos, 10.27 minutos, entramos al desarrollo de las informaciones en claro clarito, vamos a conocer el panorama de orden nacional, nos los envía RPTV, Rafael Poveda Televisión desde la capital de la República y el informe de lo que sucede y va a suceder en Colombia en el día de hoy, que está programado, nos los presenta nuestro colega y amigo Carlos Armando Gómez. Buen día, Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí está toda la información a esta hora del día del panorama nacional, comenzamos. La temporada de lluvias en gran parte del territorio nacional, Liz Castrellón nos amplía la información y las recomendaciones. Se prenden las alertas amarillas en las zonas de riesgo por temporada invernal en todo el territorio nacional. Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Cauca, Santander y Tolima son los departamentos con mayores riesgos. A continuación, Wilson García, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres del departamento de Cundinamarca. De acuerdo a los pronósticos del IDEAM, las zonas que tienen mayor susceptibilidad en este momento del efecto de las lluvias son las cuencas y los municipios aledaños del río Sumapaz, el río Negro hacia la provincia de Río Negro y la cuenca media y baja del río Bogotá. Los gobernadores de los departamentos deberán activar la alerta amarilla y los cuerpos de socorro y la red de hospitales mantener en permanente monitoreo el aumento de caudales de ríos y quebradas. Hasta aquí el panorama de noticias RPTV, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario inicio de semana. Hasta pronto. Muy bien, 10.31 minutos, 10.31 minutos, continuamos.